Estuve aquí pensando Y vuelto conmigo otra vez Quizás estaríamos juntitos Disfrutando de un buen café Pero esto ya no pudo ser No escuché hasta luego me marché Y me arrepiento tanto de no haberse lo gritado De no haber dicho que te amo Que te amo demasiado Sé que soy un mentiroso, un celoso, egoísta Bien, no sé Pero también sé que te amo Y quiero que me aceptes Una taza de café Y me arrepiento tanto de no haberse lo gritado De no haber dicho que te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!